presenta C9N País Porque eso, ni hay que ir personalmente de aquel que quiere activar el chito, ¿verdad? Sí, el primer detenido Nosotros le llevamos en carácter detenido para que pueda también aclarar su situación, ¿verdad? Y ver la participación del mismo en el hecho de extorsión 11, 9 minutos, 27 grados actual temperatura, en minutos vamos a detallar que hay detrás de esta amenaza, incluso ataque a la vivienda del concejal una persona detenida allanamientos, en busca de elementos para llegar a los demás responsables Último viernes del 2023 arrancamos en 9N País en esta edición 29 de diciembre del 2023 La frontera está movimentada una jornada intensa precipitaciones también pero hay mucho movimiento a esta hora en la región cerrando este 2023 Vamos a iniciar con la primera información y sí, adelantábamos justamente también vamos a hablar de la detención de esta persona que estaba siendo buscada tras el ataque amenaza al concejal del presidente Franco la policía los investigadores lograron llegar a la primera persona quienes supuestamente estarían involucrados en este hecho pero que hay detrás es lo que uno va preguntando que hay detrás de todo esto porque de una u otra forma están atacando la vivienda del concejal y también el concejal decía me pedían dinero pero ¿por qué con el concejal? es la gran pregunta que tenemos ¿por qué lo tomaron como objetivo principal? Inicialmente atacaron su playa de venta de vehículos hasta ahí estaba todo bien nos decía justamente el concejal porque para él en ese momento de repente lo tomó como algo de broma incluso que se equivocaron pero posteriormente ya fueron hasta la vivienda a atacar a realizar disparos y desde allí también ya recibía incluso mensajes llamadas pidiendo dinero en efectivo estamos hablando de que la situación ya se iba agravando en esa oportunidad incluso redujeron al guardia del barrio le dijeron el problema no es contigo es con el concejal se iban directamente con las intenciones de amedrentar incluso si se daban las condiciones acabar con la vida de esta persona desde allí se inició la investigación se realizó allanamientos en busca de evidencias inicialmente en un local céntrico posteriormente también ya llegaron a detener a esta persona y continuaron realizando justamente operativos que es lo que se tiene hasta ahora cuál era la finalidad de este ataque de esta amenaza según los investigadores todo tendría el trasfondo económico la situación era sacar dinero al concejal a amedrentarlo y ya posteriormente que caiga y que pueda pagar la suma que pedían esto es lo que según los agentes pudieron detallar ya en esta parte de la investigación detuvieron a un hombre que había activado el chip que se utilizó para amenazar de muerte al concejal de presidente franco semión duarte la comitiva realizó dos allanamientos en prosecución a la investigación del primer allanamiento encabezado justamente por el fiscal Demetrio Vareiro fue en un local denominado Nando Cel microcentro de Ciudad del Este y en el lugar fue detenido Luis Fernando Flores Baez de 31 años quien sería la persona que activó el chip utilizando utilizado justamente para realizar la amenaza en el lugar también incautaron van a ver ustedes las fotografías varios sin car previamente activadas de diferentes líneas incluso línea brasileña varios teléfonos celulares computadoras y también documentos los investigadores encontraron en el celular del detenido fotos de varias cédulas de clientes que posteriormente posiblemente volvía a utilizar para activar otras líneas se presume que trabaja trabajaría con un grupo dedicado a la extorsión la comitiva también allanó otra vivienda vamos a tener los detalles la zona del kilómetro 12 en cumplimiento a una orden también para poder desbaratar este grupo que estaba amedrentando al concejal ¿qué fue lo que pasó? hace seis meses aproximadamente el concejal recibía mensajes llamativos de números desconocidos diciéndole vas a dejarnos plata a tal parte él no accedía incluso tomaba como algo que no tenía importancia posteriormente ya fue subiendo de tono ya posteriormente dispararon contra su playa de vehículo luego días después atacaron también su vivienda de allí él ya asustado decía no acá ya está mi familia el resto no importaba porque inicialmente dispararon contra los vehículos en exhibición pero cuando atacaron la vivienda y también la vivienda de su vecina allí la situación ya estaba saliendo de control y le decían justamente tras rendir al guardia de seguridad nosotros no tenemos problema contigo pero sí con el concejal eso fue lo que detonó para que esta persona ya realice de manera formal la denuncia incluso pida resguardo policial para la tranquilidad de su familia hasta ahí todo bien nos comentaba justamente también de que ya recibía aparte de los mensajes una llamada de un número telefónico que le pedía la suma una suma importante en dólares y le decía soy un sicario arrepentido necesito esta suma quiero que colabores con nosotros para evitar un mal mayor acceder a nuestro pedido y te vamos a dejar tranquilo hasta ahí entonces él le decía que no tenía esa suma de dinero que de dónde va a sacar y ya posteriormente atacaron esa casa y desde ahí la investigación siguió su curso ya llegando a la primera persona se habla de aproximadamente cuatro personas quienes estuvieron operando para amenazar y también justamente para atacar al concejal el ministerio público allanó dos lugares y vamos a tener los detalles de este procedimiento llegamos a él por la antena que por la llamada y torcida que hubo al concejal Duarte una comitiva fiscal policial realizó dos allanamientos y detuvo a una persona en el caso de ataque y amenaza de muerte al concejal Semión Duarte de presidente Franco específicamente el muchacho de Luis Fernando Flores no sabemos la participación todavía del atentado pero tiene una empresa donde se activa CHIP y gracias a la investigación del departamento de antisecuestro llegamos a él por la antena que por la llamada y torcida que hubo al concejal Duarte llegamos a su local le allanamos y retiramos varias evidencias y lo que estamos haciendo es que vinimos a llenar la casa de sus padres para asociar algunas evidencias más para llevar ¿qué se pudo incautar de la vivienda? se pudo incautar del local se pudo incautar varios CHIP varios CHIP celulares cédula de identidad y varios formularios de activación de CHIP ¿él se dedicaba netamente a activar estos CHIP? según comentó él se dedica a la reparación de celulares y a la activación de CHIP ¿pero él tenía conocimiento o no de a qué se iba a utilizar este nombre? según el demorado no él no tenía no tenía se activó a nombre de otra persona que está dentro del proceso que no le puedo identificar ahora ¿pero él le conoce a esta persona? no le conoce no le conoce sí en cuanto a la activación del CHIP ¿hubo alguna desprolijidad en la activación de este CHIP? y sí porque tenía que ir personalmente de aquel que quiere activar el CHIP ¿él activó a nombre de otra persona? de otra persona en nombre de una mujer que está dentro del proceso también que se va cuando el corte del tiempo se va a averiguar ¿es el primer detenido? sí el primer detenido nosotros le llevamos en carácter detenido para que pueda también aclarar su situación ¿verdad? y ver la participación del mismo en el hecho de extorsión y disparo en la casa del concejal Duarte ¿le sigue detrás entonces de los presuntos autores de los que hicieron este atentado? así mismo y ese es el objetivo del departamento de antisecuentro es llegar a quien quien fue realmente la persona que está está todo está involucrado ¿verdad? las investigaciones prosiguen tanto en el Alto Paraná como en el departamento San Pedro desde donde se hicieron las llamadas de amenazas contra la autoridad franqueña bueno y siguen llegando datos con relación a esta amenaza si la investigación sigue su curso y probablemente una persona que maneja informaciones de la familia del concejal también estaría involucrada en este hecho de amenaza pero ¿qué pasó? esto fue el 13 de diciembre cuando dispararon contra la vivienda del concejal cuatro desconocidos llegaron hasta presidente Franco inicialmente los sujetos estaban a bordo de una de un automóvil Toyota Auris de color rojo sin placa rindieron al encargado de la seguridad del barrio y bueno posteriormente rociaron la vivienda de la vecina porque se equivocaron pensaron que era la vivienda del concejal este hecho ocurría en el barrio obrero mediaciones de la capilla de una capilla en presidente Franco los autores llegaron al lugar rindieron al guardia Francisco González de 40 años quien es el encargado de custodiar la vivienda y el barrio en sí también la víctima pidió ayuda en ese momento a la policía nacional y daba como detalles de que tres personas que portaban pistolas y escopetas circulaban en un automóvil de color oscuro del cual descendieron y lo obligaron a mantener cuerpo a tierra el guardia alertaba de esta manera a la policía antes de disparar le indicaron que el problema no es con él sino que con el concejal porque le decían guaraní justamente al concejal los proyectiles también impactaron contra la vivienda de una vecina que es un agente policial y también hablan de otros detalles de esta investigación en san pedro estaría la persona que manejaba informaciones referente a la familia del concejal franqueño dice la parte investigativa hasta allí es lo que tienen también los investigadores y veremos que pasa en el transcurrir de las horas también porque se habla de más operativos para llegar a los demás involucrados en este hecho de ataque y amenaza a un concejal de presidente franco 11 22 minutos 27 grados actual temperatura hay que hablar también de hechos delictivos un trabajador del volante un camionero que se dirigía a la ciudad de Foz de Iguazú fue interceptado según él por ocupantes de un automóvil quienes le cerraron el paso y a punta de arma de fuego le obligaron a entregar una millonaria suma que transportaba a bordo de este camión pero ¿qué fue lo que pasó? también habían testigos en el lugar quienes desmintieron prácticamente la versión que ya hasta ahora es medio confusa porque él decía que le cerraron el paso posteriormente cambió de versión diciendo que salieron los supuestos autores de una estación de servicios y bueno fueron cambiando de versiones en versiones posteriormente los intervinientes llegaron hasta la estación de servicios el custodio de este lugar brindó los detalles que él visualizó de qué manera se dio el atraco y que probablemente podría tratarse incluso de una entrega de 11 mil dólares que transportaba este trabajador del volante con un compañero y una mujer que supuestamente la trajeron de la zona de Coronel Oviedo hasta Ciudad del Este dudoso por cierto la policía trabaja en base a todos estos testimonios para esclarecer lo sucedido la persona tenía que llevar 11 mil dólares hasta una empresa ubicada en la ciudad de Foz de Iguazú para muchos de los investigadores incluso ya hay una fuerte sospecha de una complicidad de este trabajador pero hasta ahora se está buscando esclarecer lo sucedido anoche ya prácticamente casi cero o cero de la noche de madrugada ocurrió este supuesto hecho de roba grabado supuesto debido porque hay versiones diferentes entre en este caso la víctima y un testigo prácticamente presenció el hecho consistente en el dinero en efectivo la víctima en este caso se encontraba a bordo de un camión de gran porte Scania tipo 360 mientras los supuestos autores supuestamente estaban a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Corsa del cual descendieron dos a tres sujetos y se apagaron del dinero que se encontraba en el interior de la cabina del vehículo la víctima se dirigía de la capital a la ciudad de Foz de Iguazú efectivamente conforme a las manifestaciones del conductor era hace cuatro años que trabajaba en la empresa una empresa de transporte de cargas que está asentado en Foz de Iguazú y es la primera vez que se valió por él o sea para la empresa trajo la cantidad de dinero que está transportando aproximadamente 10 a 11 mil dólares y vino con él de Asunción un compañero de trabajo que es también chofer de otra empresa de transporte ya por el camino conforme a las manifestaciones que daba en este caso el conductor la víctima vinieron a lanzarle a otra persona del sexo femenina que sería amiga o pareja de su compañero de trabajo al alcanzar el kilómetro 20 ahí supuestamente fue interceptado por este vehículo y descendieron los ocupantes y le intimaron para despojarles una mochila la cual contenía el dinero en efectivo en su interior pero también en la irse de Canía del lugar se encuentra una estación de servicio la Shell cuyo emblema tiene un personal de seguridad quien manifestó que efectivamente dichos rodados se encontraban circulando de de caso de dirección oeste para el este y al alcanzar dicha dirección en una romada donde ahí aminoró la marcha y prácticamente aplicó el mecanismo de freno en ese instante él conforme a las manifestaciones era el mismo la persona femenina abrió la puerta del rodado del gran porte en ese instante se le acercó el rodado de color oscuro del cual descendieron dos a tres sujetos con arma en mano y fueron a golpear la puerta o sea la cabina en este caso la parte de la puerta del rodado del gran porte uno al lado del conductor y el otro al lado del acompañante para luego este raudamente subir nuevamente en este vehículo desconocido y darse la fuga eso lo hemos manifestado por este testigo ¿verdad? o sea que hay una inconsistencia comisario en la versión de la víctima de en este caso el chofer y el guardia de seguridad que prácticamente presenció efectivamente sí porque al principio el chofer el chofer en este caso nosotros al llegar al lugar el primer personal que llegó ahí el chofer le manifestó que el supuesto autor o sea el vehículo salió de la estación de servicio para para asaltarle posteriormente ya cambió de versión dijo que el circulaba por la ruta 2 de Asunción para Ciudad del Este y al alcanzar dicha dirección este vehículo también de menor porte le cerró el paso que a simple vista y digamos lógicamente en medio es imposible en razón que el camión de gran porte es una Scania 360 que es alto su cabina y el vehículo de la Corsa sería mucho menor y de la cabina no se podía ver inclusive el hijo que tenía chapa proporcionó chapa no número pero chapa que le correspondía sería un vehículo con chapa brasilera es imposible ver de la altura en este caso esa situación estamos hablando de lo que dice textualmente la denuncia de esta víctima que supuestamente se les cruzó a su frente el vehículo color oscuro de cuyo interior descendieron los supuestos autores y con el arma de fuego le intimó a abrir la puerta del camión y apoderarse del dinero que tenía en su poder en un maletín que posteriormente se dieron rápidamente a la fuga incluso les dio la dirección hacia la zona del kilómetro 20 en el lugar también como decía el comisario se encuentra a una estación de servicios el guardia justamente menciona refiere de que el camión circulaba por la ruta paraguay 02 de este a este y al alcanzar el kilómetro 20 el conductor detuvo la marcha en ese instante una persona de sexo femenino abrió la puerta del rodado lado acompañante instante en que se acercó un automóvil color oscuro del mismo descendió dos personas con armas en mano golpearon uno de ellos la puerta del camión mientras que el otro sujeto se dio la vuelta hacia el otro lado al lado del conductor donde la mujer subió en el interior y cerró la puerta acto seguido los dos hombres abordaron el rodado oscuro y se dieron a la fuga tomando ya la zona del kilómetro 20 la policía trabaja para esclarecer lo que ocurrió porque probablemente la alta sospecha se habla de que fue entregada esta millonaria suma los primeros o las primeras hipótesis al menos en base al testimonio de este testigo probablemente fue una entrega porque decía el guardia de que detuvo la marcha incluso la mujer bajó miró a la oscuridad posteriormente rápidamente iba a subir cuando los delincuentes ya cerraron el paso y golpearon la puerta para que abran y se apoderen de esta millonaria suma y se dieron rápidamente a la fuga 30 de las 11 de la mañana hacemos la primera pausa después de la pausa seguimos informando 11.36 minutos puente internacional de la amistad largas filas tránsito lento de ingreso al país la salida al menos un poco más fluido pero si también vemos una importante cantidad de vehículos circulando por esta parte de la región estamos hablando de un intenso movimiento ya en los últimos días de este 2023 algunos vacacionando otros ingresando al país para realizar las últimas compras de este 2023 y de una otra forma hay que detallar de que hay mucha gente que está haciendo a estas horas sus compras algunos muy apresurados ya otros viajando vacacionando y otros que todavía están trabajando en esta parte de la frontera viernes 29 de diciembre el último tramo de este 2023 y justamente estamos hablando de un año bastante complicado con altos y bajos un año muy difícil para muchos un año también muy intenso para muchos entonces lo vamos cerrando de a poco y vamos a contarte de que es lo que la gente busca en estos últimos días hicimos un sondeo nuestro equipo recorrió las calles especialmente los puntos comerciales hablaban incluso de prendas exclusivas para lucir colores exclusivos para lucir durante la llegada del nuevo año el color amarillo el color blanco y son colores que de una otra forma no pueden faltar en el placar para recibir el nuevo año y en apuro ya se llegaron en el microcentro de Ciudad del Este por fin de año la gente prefiere comprar el blanco o el amarillo para atraer la paz la tranquilidad y atraer dinero ¿ya para tu año nuevo vas a comprar el vestido blanco o para tu mamá para mi suegra para tu suegra ¿por qué eligen el color blanco? significa la paz ¿por año nuevo? sí, para el año ¿qué me di para el 2024? que sea que haya mucho trabajo y mucha salud mucha salud por sobre todo claro que sí ¿se buscan mucho los colores blanco y amarillo? sí, se está vendiendo mucho ¿qué te dice la gente? ¿por qué elige esos colores? en especial no dicen el por qué pero es el color preferido el blanco y el amarillo ¿qué tal la venta? bien, bien ¿a última hora seguro mañana es verano? capaz que sí ¿qué tal la venta de ropa en blanco y amarillo? y todo bien vendemos bastantes ¿están llevando? sí ¿qué te dice la gente? ¿por qué elige blanco? no, no dicen pero siempre dicen llevan más el amarillo porque el blanco se ensucia mucho entonces ¿y el amarillo? el amarillo se va mucho para atraer la plata ¿y cada año es así? cada año es así como cada año los comerciantes se preparan con todo para recibir a los compristas tantos brasileños como paraguayos ¿qué color vas a usar? lo que tenga no lo que tenga no ¿y vos qué color te gustaría usar en año nuevo? ¿y blanco? ¿por qué el blanco? porque es lindo color para año nuevo ¿y vas a usar? ¿vas a comprar o ya tenés? ya tengo ya bueno son dos colores muy requeridos y entendemos nosotros que uno es para para atraer la buena suerte según la creencia ¿verdad? el blanco es para atraer la paz la tranquilidad y el amarillo entonces es para atraer la prosperidad y el sí en lo económico es lo que se entiende y según también lo que decían nuestros entrevistados algunos que otros hablaban de que no le importa el color pero sí quieren pasar con prendas nuevas o por lo menos recibir el nuevo año con prendas nuevas hay muchas cábalas que se toman en cuenta en este último tramo en este último viaje que hacemos por el 2023 para aguardar el año 2024 un año muy importante en materia económica educativa social en nuestro país es un año que de una otra forma el país debe mostrar lo bueno el avance porque es lo que los habitantes estamos aguardando que en realidad el 2024 traiga consigo justamente ese desarrollo ese momento de pasar bien de disfrutar y de que el país esté en las condiciones que se espera justamente para poder recibir este 2024 bueno hay que hacer la pausa después de la pausa nosotros seguimos informando vamos a ver vamos a ver vamos a ver 47 de las 11 de la mañana seguimos informando y vemos el intenso movimiento cada vez más complicado cruzar el puente de la amistad debido al intenso tráfico a esta hora. Estamos en una jornada importante. Mañana también se espera una masiva concurrencia en el microcentro de Ciudad del Este para las últimas compras del año de este 2023. Muy importante todo el movimiento que se va desarrollando también en la región. Vamos a hablar y seguimos hablando de Sebastián Marcet, la detención de Diego Marcet, el hermano de este, buscado justamente en el marco de esta investigación denominada a ultranza. Luego de la detención de su hermano, la Policía Nacional vigila una lujosa vivienda ubicada en el exclusivo condominio de la ciudad de Hernandarias. Las informaciones hablan de que la residencia en cuestión sería la utilizada justamente por Sebastián Enrique Marcet Cabrera para refugiarse en nuestro país. La misma casa del Country Club supuestamente también llegó a ser utilizada en algún momento por el supuesto capo paraguayo Miguel Ángel Inzfrán Galeano, alias Tío Rico, quien se haya recluido en el penal militar de Viñas Cue. La propiedad en vigilancia aparentemente pertenece o pertenecía a un exfiscal de Marcas, cuyo nombre también está consignado en el informe que presentó la Senat al fiscal de narcóticos de nuestro país, quien encabeza justamente esta investigación. La casa del Paraná Country Club de Hernandarias, situada a 4000 metros en línea recta de la casa del condominio Terras Alfa 1 de Foz de Iguazú, fue donde fue detenido, en esta casa, fue detenido justamente Diego Marcet, el hermano menor de Sebastián Marcet. Por eso, se está vigilando la lujosa propiedad también. La Policía Federal localizó algunas evidencias, algunas pistas, dejada también por Sebastián Marcet, que probablemente indicaría su ingreso al territorio paraguayo. Por ello, esta es la información que manejan también los investigadores. La captura de Diego Marcet en Foz de Iguazú reforzó la sospecha de las autoridades paraguayas, quienes en todo momento sostuvieron que Marcet estaría en Brasil y no en Paraguay, tal como intentó hacer creer la periodista uruguaya, luego de supuestamente realizar una entrevista con Sebastián Marcet. Y bueno, veremos en qué termina todo este trabajo de inteligencia que están realizando en nuestro país. Lo importante, el trabajo investigativo, son los últimos datos que se tienen hasta ahora con relación a Sebastián Marcet. Su hermano está detenido en el territorio brasileño en un operativo importante. Él estaba por el país brasileño justamente porque su esposa acababa de dar a luz, circulando a bordo de un vehículo lujoso con placa paraguaya. Llamó la atención de la Policía Federal, hizo el seguimiento, rodeó la casa, lograron identificar a esta persona que estaba siendo requerida también por la justicia paraguaya. Y finalmente se da la detención de este hombre también que formaría parte de esta organización criminal liderada por su hermano Sebastián Enrique Marcet, todavía prófugo de la justicia paraguaya. También se habla de su esposa, que probablemente estaría, según las investigaciones, o en el lado paraguayo o en el lado brasileño, en la frontera, justamente. Vamos a dejar de lado y hablar ya del Año Nuevo. Hay mucha gente que continúa realizando compras, buscando opciones, el famoso clericó que no puede faltar todavía. Sí, si bien la Navidad es donde más se consume el Año Nuevo también. Hicimos un recorrido en el mercado municipal de Abasto. Llegamos a un punto donde sí vas a encontrar frutas de buena calidad, diferentes precios, muchos, muchas opciones, aparte de frutas también vas a tener verduras. Nos encontramos en el mercado de Abasto y hoy tenemos una super misión de preparar el clericó con todas las frutas espectaculares. Y hacemos el recorrido, nos encontramos en este punto y vamos a hacer la consulta respectiva de los precios para que vos también te vayas armando en casa lo que va a hacer el clericó. Queremos saber el precio de la uva, por ejemplo, que se usa en el clericó. ¿Cuál es el precio de la uva? Hay dos docenas por cinco, una docena y media por cinco, de diez milas. ¿Ya lo veis? Toda oferta hay también. Hay otra cosa, ¿habéis manzana? Manzana, menor, mamón. ¿Manzana? ¿Ambudir la manzana? Manzana hay cuatro por diez, tres por diez. ¿Tú sabes? ¿Tres por diez? Sí, tres por diez. ¿Ambudir el cobre hay menores? Menores, ¿habéis de cinco, de diez, de quince? Productos nacionales. ¿Ambudir el cobre? Naranjo hay de diez, de doce, ¿habéis? ¿Ambudir el cobre hay ciruelas? Ciruelas, duranos, pelón. Depende de la calidad, ¿habéis la argentina y por nada? ¿Veis la nacional y por nada? ¿Ambudir el cobre? ¿Ambudir el producto de los que pruebo? Sí, ¿le va a la crédito? ¿Ambudir el cobre hay menores? ¿Por qué no solamente pegas y gato ya? ¿Ya vas a cobre? ¿Por qué se sabe que hay verduras? ¿Verduras completas, ¿habéis? ¿Surtidos, habéis? ¿Ambudir el tomate? Tres, cinco, ocho, diez, ¿verdad? O sea, que ha aprendido, yo no me voy a ver a zapaiteta móvil. Era zapaiteta móvil. Y ahora el copaiteta completo. ¿Va a ese andré? Raúl Brites. Ahí está, en pleno mercado de abasto. Nos encontramos ya prácticamente en un lugar muy concurrido, venía a Bernardino Caballero. Vas a encontrar de todo en este sitio, para que de una u otra forma vos no vayas muy lejos. Frutas, verduras, disfrutar ahí con la familia. Puedes venir a hacer tus compras también. Señora, haciendo compritas. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo que vas a llevar ahora? Unas verduritas y fruta para la casa. ¿Hay opciones aquí? Eso es lo importante que uno encuentra. Sí, hay de todo. Hay buenos precios y buena calidad también. Lo importante es que vos podés elegir, porque siempre nosotros queremos tocar, ver. Sí. Entonces, eso es tener la posibilidad. Eso es, sí. Vale, gracias a ver otra cosa. Y ahora ya tengo todas las verduritas y quiero ir a escoger algunas frutas para llevar. ¿También para el clérigo? Sí, también, ya también aprovechaba ya. Ahí está. ¿Cómo estás, señora? Muy guapa siempre. Sí. ¿Qué encontramos acá? Encontramos tomate barato, zanahoria. ¿Y por la ley andes cebollas? Sí, cebolla. Hay papas, solo a 10 mil el kilo. Calabaza, hay todo. Acá, por ejemplo, para la cena de año nuevo, ya tenés todo, verduras para que puedas... Ya atendemos toditos para el clérigo. También hay. También. ¿Mais Andrea? Emilia. Qué guapa. Sí, gracias. Emilia también, gracias por atendernos acá. Y aquí, ya sabes dónde nos encontramos. Mercado Abasto, un recorrido espectacular. Ahí está, vos haces y recibís la calidad que vos necesitas siempre para llevar a tu hogar. Aquí te recomendamos, Avenida Bernardino Caballero, en este punto, para comprar ya para la cena de año nuevo, los productos frescos, frutas y verduras con toda la calidad. La hora del pase es el último pase de este 2023 con los compañeros del programa deportivo número uno del país. ¿Cómo están los muchachos? ¿Estamos todo bien? Para ir cerrando justamente este 2023. ¿Cómo le va, Joel? Un saludo para vos, un saludo para todo el equipo del este del país. Bueno, cerrando un año laboral, ya esperando también que el 2024 traiga muchos éxitos, que podamos seguir compartiendo. Y bueno, hoy, más allá de lo emotivo, con mucha información, Joel. Es importante analizar lo que dejó este 2023 y lo que vendrá en el 2024 también. Así mismo. ¿Qué tal todo por allá, por el este del país? ¿Vino la lluvia o pasó de largo? No, vino la lluvia, estábamos informando durante todas las precipitaciones o el momento de la precipitación. Estábamos viendo en el Puente Internacional de la Amistad también muy cargadito el tránsito lento, hay que tener paciencia. Las últimas compras del año, última hora, gente que está muy apurada. Entonces, llamamos también a la tranquilidad. No vamos a ir a la mundo, sino solamente se va el año 2023. Y vendrá otro nuevo. Bueno, Joel, el abrazo, gracias por este año de conversaciones, de pases, de información. Seguramente la semana que viene nos estaremos comunicando de vuelta, Joel, que pases un excelente año nuevo. Bueno, igualmente a todo el equipo, el abrazo fuerte desde la distancia. A todo el equipo del este del país, con C9N País, justamente, el abrazo, el respeto y, por supuesto, el deseo de un buen cierre de año y un 2024 más exitoso aún. Nosotros tenemos mucho que desarrollar hoy en Platea. Por favor.